Adamari López habla de su relación con Luis Fonsi y a Toni Costa ni lo mencionó. Tras toda la polémica en la vida de la conductora, decidieron cuestionarla en su propio programa. Sin embargo, Adamari López cambió de tema y decidió hablar de Luis Fonsi y no de su reciente ruptura con Toni Costa con quien tuvo a su hija Laia. Adamari reveló que en esta etapa de su vida donde mantiene una relación con el bailarín sufrió de depresión por el drástico aumento de peso y comparó esta situación con la etapa de su vida donde sufrió cáncer. Ambos momentos fueron difíciles en su vida, pero Adamari no quiso hablar de su reciente separación y mejor recordó que le dolió mucho que Luis Fonsi no la apoyó cuando ella estaba mal, pues lo que una mujer espera es el soporte del hombre al que ama. En ningún momento de la entrevista se mencionó a Toni Costa por parte de Adamari López con quien mantuvo una relación amorosa desde 2011 y recordemos que hace unos días decidió poner fin a su relación. Finalmente la conductora de hoy día dijo que los años están por venir y hay nuevos comienzos en diversos sentidos y que está lista para enfrentarlos, vivirlos y seguir aprendiendo. ¡Suscríbete al canal!